¿Qué tengo que hacer pa' que vuelva? ¡Chop! ¡Ay mamá! Debo ver esas manos, esas manos arriba. Venga, haciendo bola. ¡Chop! ¡Y eso! ¡Ahora cantamos! Dice... Que tengo que hacer pa' que juegas conmigo. Vamos a dejar el pasado atrás. No sé, mi amor. Para mí la vida no tiene sentido si te vas. ¡Hey baby! Que tengo que hacer pa' que juegas conmigo. Vamos a dejar el pasado atrás. Para mí la vida no tiene sentido si te vas. ¡Hey baby! Dormí con ese lunar en la cama. Con la esperanza de que tú me llames. Después de luna camina en la calma. Sorpresa para no desconsolarme. No puedo comer. No puedo dormir. No logro enfocarme. Solo pienso en ti. ¡Hey baby! Te tengo que hacer pa' que juegas conmigo. ¡Mano arriba! Vamos a dejar el pasado atrás. No try, mi amor. Para mí la vida no tiene sentido si te vas. Dale, dale, dale. Quizá fui yo que te falloyo. Quizá tienes un nuevo amor. No escondas nada. Dímelo ¡Hey! Busquemos ya la solución No escondas nada, dime logo Nunca vi una como tú en el mundo entero ¡Vamos arriba! Y no hay que ser para que vuelvas conmigo Para empezar y para el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas a pasar Y con ese lunar en la cama Con la esperanza de que tú me llames Después del lunar camina en la calma Su risa para no desfuslarme No puedo dormir, no puedo comer No quiero enfocarme Solo pienso en ti ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas Ahora ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Busquen otras mujeres pero no solo refocarme ¿Qué tengo que hacer? Ay, no me vuelvo a enamorar ¿Qué va? ¿Qué tengo que hacer? Para que vuelvas conmigo ¿Qué tengo que hacer? Ay, no me vuelvo a enamorar Vamos a dejar el pasado atrás Cántalo Para mí la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer? Para que vuelvas conmigo Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer? Yo me voy a enamorar Gracias por ver el video